Bueno chicos estamos aquí de vuelta porque no me quede, no me, no me podía quedar así con esa muerte tan fatal que me hizo ese cabrón Ni siquiera me di cuenta Madre mía Willy no me dio Parece que lleva largos Y vamos empate Cabrón Vamos Me hizo un salminario Que yo creo que es suficiente para mí Con esa Dale, caña Muy bien Muy bien, muy bien Sí, me encanta A mí me encanta A mí me encanta, sí Yo solo veo el mapa, no soy capaz de escuchar esto, lo que es Esto No puede ser, me ha liado, me ha liado A mí me gustaría jugar algún paquín día con gref o con el gem Que bueno, es casi Cabrón Se nota que esta arma no me gusta para nada Mira el cabrón se agachó Y no me di cuenta Vamos 120, 120 Vamos empate Solo Mátalo, mátalo, mátalo Me cago en todo el ocho No No quiero morir, no quiero morir Vamos Los tiracos Que me estoy metiendo No No puedo Explicarlo Cabrón Este ¿Dónde está? Mira el cabrón vamos 150, 120 No Vamos a ver Yo que lo Estaba apuntando Estamos muertos ¿Qué? No Me alejo de aquí, me alejo de aquí Entra, entra, entra Cabrón No Cabrón, 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 cabrón No me Paquín bajes de arma No Pero No le entra la bala Me cago en tu gusto No Vamos Vamos Muy Morí No, 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 no No necesito encontrar nadie No Ahí estoy Por ejemplo No ¡Me cago en todo, macho! No puede ser. Imagínate que se corte el video. ¡Un fucking video! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡No puede ser! ¡A puños, el cabrón! ¡A puños! ¡Mira! ¡Pero si me mandó un golpe! ¡Mira! ¡Un son muertos! Bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y retiramos la cámara. Porque... Bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Like, comenten. Y nos vemos en la próxima.